El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que cese inmediatamente a los diputados nacionales que ostentan cargos orgánicos dentro del partido y que han votado a favor de la investidura de Sánchez y, por tanto, de la amnistía. Así lo ha señalado Núñez antes del Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha en Toledo, donde ha señalado especialmente a Sergio Gutiérrez, Luis Carlos Sauquillo, Alberto Rojo y Emilio Saez, que ostentan importantes y relevantes responsabilidades en el PSOE regional. Una propuesta de resolución que el Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha va a aprobar con carácter oficial, en la que vamos a exigirle a Emiliano García Page, en calidad de secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, que cese inmediatamente de sus cargos orgánicos dentro de la estructura autonómica del PSOE a todos aquellos diputados nacionales que ostentan importantes cargos dentro del PSOE de Castilla-La Mancha y que han votado a favor de la amnistía. Dando sentido a las palabras de ayer del propio Page, entiendo que aquellos diputados que tienen un cargo orgánico importante dentro del PSOE de Castilla-La Mancha deben de ser cesados y así lo vamos a aprobar en el Comité de Dirección. Por ello, ante las palabras de Page en una entrevista ayer en televisión, si no dejan el acta dice y si Page no les cesa, Núñez señala que estamos ante un nuevo ejercicio de hipocresía y cinismo porque lo que está claro es que Page, según afirma, solo buscaba un titular. Núñez ha recordado que Page tenía la posibilidad de parar todo lo que está sucediendo y no lo ha hecho. Page durante meses se elevó como ese líder que iba a parar este despropósito y que iba a utilizar su poder para frenarlo y no lo ha hecho. Si Puigdemont va a volver a España y va a volver para pasearse por nuestro país sin pagar sus penas por las que debería de ser condenado por haber dado el mayor ataque a nuestra democracia en los últimos años, es por culpa de Page. Insiste Núñez en que aprobar una ley de amnistía o que haya un mediador internacional que afirma que provoca bochorno y vergüenza en Europa es por culpa de Page, además de que peligren los centros de salud de la región por el dinero que ahora se irá a Cataluña. Ya lo dijo hablando de hospitales y ayer lo dijo hablando de centros de salud, que si el dinero se va a Cataluña peligran los centros de salud de Castilla-La Mancha. Utilizó los hospitales hace unas semanas, antes de votar que sí, y dijo que si salía adelante el acuerdo peligrarían las obras de nuestros hospitales. Ayer dijo que si se cumple el acuerdo peligraban los centros de salud de Castilla-La Mancha. Yo el pasado viernes, ya en Sigüenza, dije que faltaban médicos, especialmente en la primaria y especialmente en la rural. Pero lo que ha cambiado en todos estos días es que Page y los diputados han votado sí a ese acuerdo. Es que el acuerdo está escrito. El dinero está firmado que se va a enviar a Cataluña. La tributación está enviada que se va a enviar a Cataluña. Y por lo tanto, no hablamos de un término incondicional, hablamos de una realidad.